¡Presenta! ¡Ey! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Cágalos! ¡Cágalos! ¡Juegue! ¡Cágalos! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡A 10! ¡A 10! Atrás a 10 ¡Va aquí la lejeza autónoma! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Desplote, Erli! ¡Desplote! ¡Este es 3! ¡Desplote! 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 Mal Scrum No, no, no. El cae afuera del gol, cuando entra es que se le va ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ball! ¡Jueguen alos! ¡Vamos a desgranar 5! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡A favor del equipo autónomo! ¡A favor de esos muchachos! De ellos porque ustedes están avanzando ¡Un sweeper! ¡Quiero un sweeper por si patean! ¡Hooker! ¡Piedad atrás! ¡Tacan entre el balón! ¡No quiero ver los pies! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Pies atrás! ¡Hooker! ¡Autónoma! ¡Autónoma! ¡Pone resistencia! Están empujando antes, lobos Autónoma no está poniendo resistencia ¡Dacle! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está recuperación! ¡Vamos! ¡La línea machada! ¡Epa! ¡Fíjate! ¡Aleguese autónoma! ¡Atrás! ¡Atrás autónoma! ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! ¡Aleguese! 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 ¡Aleguese autónoma! ¡Atrás! ¡Abrase! ¡Abrase! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Epa! ¡Epa! ¡Atrás! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Atrás! 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 ¡Mala ventaja del tackle alto! ¡Atrás! 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 ¡Lo mismo! ¡Qué diablo! ¡Atrás! 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 ¡Atrás después! ¿Tú traes? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Esteban! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambias por Ernie! ¡Canten el cambio de Esteban por Ernie! ¡Porfa! ¡Atrás! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Disculpen, no deja el pase No deja el pase No da el pase ¡Decidimos! ¡Vamos ya! ¡Ahí es ya! ¡Vamos! 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 ¡Cedanlos conmigo! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¿Viste Nocon? ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Fuera lobo! ¡Me tiré! Vamos a un Scrum a 5 por Nocon ¡Vamos al Scrum Lobos! ¡Ey! ¡Ganemos 3! ¿Dónde es line? Scrum ¿Con qué vas adentro? ¿Con qué esa? ¡Cuclillas! Tomarse ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Miranda! ¡Vamos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Suscríbete!